Inició la huelga de hambre de los profesores de las universidades públicas del país. Los maestros señalan que no cesarán la protesta hasta recibir una respuesta contundente por parte del gobierno de Iván Duque. Él es Adolfo León Ateortúa, es rector de la Universidad Pedagógica. Inició una huelga de hambre junto a tres profesores de otras partes del país. Cuatro profesores estamos en nuestras universidades, vamos a permanecer las 24 horas del día a la vista de la comunidad universitaria, consumiremos únicamente agua. La razón, la crisis financiera que afrontan las 32 universidades públicas. Necesitamos presupuesto para inversión porque nuestras edificaciones están cayendo, es algo absolutamente crítico. La huelga es indefinida. Yo creo que es una forma de hacerle saber al gobierno todo el inconformismo de parte de los profesores y no solo de parte de los profesores, sino también muchos estudiantes que se están uniendo a esta protesta pacífica. Ahora los estudiantes se preparan para una nueva jornada de marchas que se llevarán a cabo el miércoles 17 de octubre.